Miguel Ángel Collado ha presentado a las personas que formarán parte de su equipo de gobierno en el caso de ser reelegido rector de la UCLM. En el campus de Ciudad Real, estos serán los nombres. Vicerrector de Docencia y Calidad, Ángel Ríos, catedrático de Química y Analítica y decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Vicerrector de Estudiantes y Participación, Isidro Peña, profesor titular de Administración de Empresas y, en la actualidad, era director académico del Vicerrector de Estudiantes y Responsabilidad Social. Vicerrector de Financiación y Estrategia, Manuel Villasalero, profesor de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales y actual Vicerrector de Economía y Planificación. Vicerrector de Profesorado y Planificación en la Académica, Juan José López Cela, catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales y, en la actualidad, Vicerrector de Profesorado. Vicerrector de Tecnología y Transición Digital, Cresencio Bravo, catedrático de la Escuela de Informática de Ciudad Real y, en la actualidad, Secretario General de la Universidad. Y Vicerrector del Campo de Ciudad Real y Bibliotecas, Rafael González Cañal, catedrático de Filología Española y, actualmente, el Departamento de Filología Hispánica. Son tres los vicerrectorados de nueva creación que propone Collado para afrontar los retos de su candidatura. El actual rector lleva en su equipo a seis decanos y decanas de la universidad. Es por ello por lo que afirma que es un equipo con experiencia de gestión, renovado y diverso. Es un equipo que continúa gran parte del equipo anterior, que ha hecho una magnífica labor, una extraordinaria labor y quiero decirlo públicamente y reconocerlo públicamente y agradecérselo a todas ellas y ellos, un magnífico equipo. Y se renueva con la incorporación de personas de muy diversa procedencia, de muy diversa orientación y con una gran experiencia. Como gerente, Miguel Ángel Collado mantiene en su lista a Tomás López Moraga.